Me llevó una foto de que la Irina Caramano dirige un museo para el lado de Santa Rosa al llegar a Departamental por la Gran Avenida. El nuevo interactivo mirador, el famoso, bueno, pero llevan a los cabros chicos de los colegios. ¿Y quién están mostrando? Los carabineros, manos sangrentadas, asesinos, que esto, todo. Y esto es lo que estamos haciendo, odio, odio, es meter odio. ¿Quién financia eso? Esa es la plata de todos los chilenos, evidentemente. Por eso te digo, Marique. Si aquí estoy acá, esto no tiene huevo. Eso es grave, es grave. ¿Pero quién ha hecho algo? Nadie. Y esto no es cosa de este gobierno, te viene diante. No, pero no darse cuenta que se está fomentando el odio, que se está fomentando la división y el enfrentamiento finalmente entre los chilenos, es grave. A ver, Enrique. Eso es adoctrinamiento. Exactamente. También. Así es. Y el odio ya está instalado, Enrique. El terrorista, los comunistas, odian. Y se manejan muy bien y se controlan. Por eso les digo siempre, yo, la diferencia entre el militante comunista y el marxista. El militante obedece las órdenes de partido y las cumplen. El marxista que es independiente tiene un objetivo común con los comunistas. La dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. ¿Qué significa eso? Dictadura de obreros. La libertad no existe. Los profesionales, ¿de qué van a servir? ¿Y nos vamos a llenar de médicos de cuatro años con los cubanos y después qué cobran para poder mandar plata para acá porque Cuba no tiene plata? Después de sesenta y dos años, sesenta y tres años, empezaron la revuelta en Cuba y la gente revelando. Sesenta y dos años. No, metieron presos. Bueno, pero... Venieron a las calles nuevamente. Así es, así es. Por los cortes de luz. Pero no solo eso, Pato. Mataron a sesenta y siete personas. Sesenta y siete, pero en un día. Y a otros metieron más de mil y tantos presos. Eso es el masismo. ¿Qué derechos tienen? O sea, los animales son más libres de nosotros. Nosotros somos el peor animal que existe dentro de la tierra. Y la corrupción, tremenda. Y no hacemos nada. Estamos resignados. Tienen que esperar que el Papa que dice que es amigo de Raúl Castro le pegue una llamadita y le diga que por lo menos nos sigan matando gente. ¿Tú vayas a misa? Todos los domingos, si Dios quiere. Yo dejé de ir a misa porque ya no creo en los curas. No, eso no tiene nada que ver. Usted tiene que ver su fe. ¿Y quién hace la misa? Bueno. ¿Quién predica? ¿Quién predica? No, Enrique, yo soy cristiano. Yo rezo también. Y muchas veces, pero yo. La Biblia, ¿alguien la ha modificado? Nadie. Pero queremos cambiar la constitución nosotros. La Biblia de su existencia, desde antes de Cristo y después de Cristo. El canon está cerrado. Pero la constitución, ¿se puede cambiar la constitución si se prueba esta... Pero no lo van a probar, van a dilatar. Van a dilatar. Y van a dilatar. Se van a correr. Saben que se puede modificar. Pero le están buscando la prueba. Como ya te lo dijeron, lo dijo Telier. Ellos establecen una nueva constitución, si es que ganan, y no se puede modificar durante 20 años. ¿Para qué tenemos parlamento? Entonces, cierran el parlamento, pues. ¿Qué es lo que hicieron en Venezuela? Tienen un parlamento que no hacen nada. ¿Tú sabes cuánto es el sueldo mensual en Venezuela? ¿Tres dólares? Sí, exactamente. Tres dólares. Tres dólares. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? No, mira, Enrique. Yo ya perdí la paciencia. En el sentido de que no saco nada a conseguir como estoy, tratar de que la gente entienda, que comprenda. No, la gente está haciendo la vida que tiene que hacer. Alegan las noticias de la crónica roja. ¿Y lo que es? Estas noticias del diario de hoy, nada más como que estamos... No, esto está fomentado. Fomentado. Y en el Canal 7, hacen crónicas, reportajes, que cuando el presidente sale a algún lugar, lo están aplaudiendo. No, ni lo aplauden, lo están insultando. En varias partes. Puede que en algún lugar, 100 personas cubrieron la visita de él, no sé, para ver para el sur, para el norte, no sé para dónde. 100 personas. ¿Qué es lo que son 100? No, nada. Lo llevan. Lo llevan. Prepárense que la inflación de este año va a llegar fácilmente al 20%. Los capitales chilenos se están yendo. Empresas, los bancos ya te subieron las tasas internas nuevamente. No te están dando los créditos botecarios. Te están ofreciendo renegociar deuda. Tres, cuatro años. Pagas un porcentaje, tres, cuatro años, para asegurarse. Y la reforma tributaria, que la he estado viendo y estudiando, olvídense. La reforma tributaria, y ayer se los dije, esperan recaudar 17 mil millones de dólares a fines del 2016. 26. ¿26? 26, efectivamente. ¿Para qué? Para que vaya a la reelección, pues. Porque con la nueva constitución pueden reelegirlo. Hoy día no. ¿No? No. La van a modificar. Quedó fuera la reelección. Pero la van a modificar para... Al menos para Boris quedó fuera. Para este presidente. Eso sí. Tiene razón usted que la puede modificar en estos años, es verdad. Pero en este texto no está contemplada la reelección de Gabriel Boric. Pero no está... Pero si la pueden modificar, en eso le encuentro razón. Y en esos artículos transitorios, por pato. Si la pellería va por ahí. Pero si gana el rechazo, ¿no va a pasar nada de eso? Está bien, pero hablemos, pues. Expliquemos por qué. ¿Por qué le pedimos a la gente que vote rechazo? Si la gente no va a leer la constitución. Yo digo, ¿cuántas veces le dije? Hay parlamentarios, gente que tiene cargos de confianza pública, política. No leen la constitución. Bueno, yo creo que gracias a los medios de comunicación ha cambiado la percepción de la gente. O sea, hasta enero, febrero, ganaba ampliamente el apruebo. Y fueron los medios de comunicación los que empezaron a hablar. Empezamos a hablar del contenido de la nueva constitución. Y la gente comenzó a cambiar la opinión respecto de la nueva constitución. Y comenzó a ganar en rechazo. Yo creo que los medios de comunicación han cumplido una labor fundamental para el eventual triunfo. No, yo no lo puedo asegurar. Para el eventual triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Mira, yo... Si damos la lógica y hubiera medios de comunicación objetivos, pero con las redes sociales todos tienen una campaña que están haciendo, pero tremenda para la Codón. Puras promesas. Están ofreciendo esto, que lo otro, que esto de acá, que esto de allá. Se terminan las colas, las listas de espera. No lo tienen, ¿cómo lo van a hacer? Están faltando la verdad. Pero también se les pasa y meten las patas. Aparece ahí a Evo Morales recibiendo la constitución. Oye, pero Baradín saltó de los primeros diciendo que era un fake, una fake news. Que era un montaje de parte de la derecha, que estaban desesperados en la derecha, que estaban haciendo montajes. Hasta que se comprobó que la foto... Bueno, el medio de comunicación e interferencia tuvo que poner una aclaración de que no es una fake news y reconocer de que la fotografía y que el video que circula en redes es verídico. Claro. ¿Y quién es Baradín? ¿Tú sabes de qué estamos hablando, Juan? Sí, sí, sí. Es marxista. Porque Baradín es marxista, Enrique. Y los marxistas mienten, 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 que siempre algo queda. Pero a lo mejor nuestros auditores no lo saben. Lo que pasa es, pero si no lo saben, pero hay que decirlo, pues. Yo lo estoy diciendo, pues. Evo Morales estaba en Buenos Aires. Claro. En una actividad. Y un chileno que pertenecía a... Felipe Parada. Sí, Felipe Parada, asesor del... Fue asesor del aire socialista. Del aire colectivo socialista. Que coincidió en la actividad que estaba haciendo en un teatro Evo Morales en Buenos Aires. Se acercó y le dijo si le podía entregar la copia de la nueva constitución. Y ahí se produjo un diálogo. Y Evo Parada le dice, bueno, y ganamos el referéndum. Así es, efectivamente. Claro. Ganamos. ¿Ganamos el referéndum? Y Parada le dice, lo vamos a ganar, está difícil, pero lo vamos a ganar. Claro. Bueno, y eso creo que a la gente que se tenga que meter a Evo Morales no le gusta mucho, creo yo. Me da la sensación que tiene que venir a Evo Morales. Sobre todo cuando se dice que la constitución que nos quieren ofrecer es una copia de la constitución boliviana. Por supuesto. Así que yo creo que por ahí es una mezcla de la boliviana y la venezolana. En Venezuela no eliminaron al Congreso. No le dan pega. Porque la asamblea constituyente es la que funciona, la que hace todo. Exactamente. Entonces yo te digo, el marxismo es dictadura. Es la esclavitud para los pueblos. Atenta contra la libertad que es un derecho natural. Eso es lo que está pasando. Hoy día el dólar, ¿cómo está, Pato? Está bajando 50 pesos. Una gran cosa. Después del anuncio del Banco Central ayer de que va a intervenir y que va a poner 25.000 millones de dólares. Ni de la gota de los belgones. ¿De la reserva? De la reserva. Si ya tiraron 25.000 y no pasó nada. Siguió subiendo. Dice Marcel que no han agotado esos 5.000. Y que están en proceso, dijo anoche. Yo les vuelvo a decir lo dicho siempre. Yo le tengo mucho respeto a Marcel. A Marcel. Lo conozco muy bien. Pero se embarcó en un forro que no lo están escuchando. Pero mejor será que esté Marcel ahí y no otro. A ver. Sería peor. No, pues se no manda, hombre. Los ministros hacen lo que el gobierno quiere y el ministro va a decirle, mire, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con los otros, hagamos este otro lado, pon este otro lado. Ese es el papel de un ministro. Ejecutar lo que el gobierno quiere, sino que cada ministro sería presidente de la República. Mira lo que dijo Jaume hoy día. El presidente Boric ha sido bien maltratado por algunos socialistas. Y algunos de sus ministros también. Sembrando cizaña, Jaume, respecto de los socialistas. Claro. Porque ese está aplicado, porque no fue candidato, no fue candidato. Jaume perdió la primaria. Por eso, tiene toda la razón. No, pero lo van a meter preso. Tiene dos querellas. Y vienen más. Eso es, pues. Usaron, no es cierto, las platas de la municipalidad y otras platas que obtuvieron. ¿En qué hicieron? Farmacias populares. ¿Con la plata quién? De los laboratorios que vendían los remedios. Y no le pagaron. Y ahí no hay fraude, hay estafa. Fraude cuando tú estás gastando plata del Estado. Estás cometiendo un delito de fraude porque estás usando la plata en un objetivo distinto al que está estipulado. En este caso en particular te lo hablan de la famosa popular y las inmobiliarias. De malversación. Exactamente. No, pero hay, en este caso, cuando construyen las viviendas que construyeron también el edificio de departamento, ahí hay fraude porque es plata. De otro lado la gastaron para otras cosas. Gastaron plata para hacer más cuestiones de carácter legalmente. Pero no la gastaron en eso, la gastaron en otras cosas y por eso la largaron y le rechazaron la, la, les, le estaban diciendo que queda libre y todo lo más mentira. Es lo que pasa con la alcaldesa de Antofagasta, que va a estar cuatro meses presa. Cuatro meses presa. ¿Presa, presa, presa en Holanda, dices tú? Sí, está, ya, está presa ya. Sí. La cara en rojo. Y yo les vuelvo a decir a ustedes, esas denuncias las hice cuando yo ni... ¿Y qué pasa si finalmente Países Bajos rechaza la extradicación? Yo creo que no la van a rechazar por la sencilla razón de que ella estaba pidiendo asilo político. Y ella cometió delitos penales. No hay de asilo político para este caso. No creo que... Lo que pasa es que entre Chile y Países Bajos no hay tratado de extradicación. Por lo que es eso. Sí, pero tiene que probar que hay de asilo político. Porque si, Holanda, que es lo que estamos hablando de Países Bajos para que la gente... Porque ya le cambiaron el nombre. Cambió inicialmente de nombre a Países Bajos. Sí, tenía que alojado con Holanda, era más fácil. Es que hay una explicación histórica. No se le van a dar a explicarla ahora, pero hay una explicación histórica por qué cambiaron de nombre. Bueno, aquí también quieren cambiar el nombre a Chile, la ley más chilesuela. Así es como vamos. Mira, puedan hacer lo que quieran. Aquí hay que luchar contra el marxismo y se acabó. Y el marxismo es la explotación del pueblo. La miseria y la pobreza. Y hacer rico a los que están en el poder. Si no, pregunten a los hijos de Fidel Castro y de Raúl Castro. Y eso es esto. Bueno, tenemos entonces el tema del dólar, como lo comentábamos al comienzo, que va a estar dándole pendiente. Vamos a ver cómo termina la jornada de hoy con el tema del dólar. Está el tema del bono. El tema del bono que ha sido el invierno. Claro. Poco aprobado. Eso es comprar voluntad de la gente, Enrique. Fíjate que me llamó la atención, porque tú algo lo habías dicho, y en el caso creo que también lo habías mencionado, que el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dice, si no hubiera plebiscito en dos meses más, yo me pregunto si hubiese habido o no este bono de invierno. Bueno, pero es Rodrigo Valdés. Está bien, Enrique, pero... Que fue ministro de Bachelet. Ah, sí. Fue ministro de Bachelet. Pero si estos... Yo lo vengo diciendo tanto tiempo, tantas cosas que están pasando acá. El sistema de reforma, el sistema procesal penal, fue para perseguir a las fuerzas armadas. Y meterle a la juventud, que son ladrones sin vergüenza, juventud, que la dictadura ni siquiera la vivieron. Si la historia de Allende es la misma que de Bernardo Higgins para la gente hoy día. Allende era marxista. Burgués, como le decía Fiel Castro. Habían cerca de 10.000 cubanos en Chile. ¿Qué querían? Tomarse el poder. Miguel Enrique, el padre del Meo. Por lo menos fue más vivo el Meo. Nunca fue guerrillero. Pero le encanta el villegui sin trabajar. ¿Y qué hace el Miguel Enrique? Le decía Allende, presidente, tomemos el poder. Bien, no lo digo yo, está escrito en varias partes. Entonces, hoy día, el Boric no hace nada que no diga el Partido Comunista. Ahora, si quiere hacer algo, tiene que derribarse a los comunistas. Y tal vez lo que tú decías recién puede ser una complicación. Que las partes donde vaya lo reciban en medio de pifias, insultos, agravios. Pero ese es complicado. Parece que el San Felipe hoy día creo que tuvo un procedimiento. Hay un video que me enviaron. Así es. Sí. Hay un video que me enviaron. Que le gritaba a la gente. Lo terminaron de todo. No, no, no. ¿Quién me lo envió? Probablemente me está escuchando. No sé, ¿no, Enrique? Porque no me vio el contexto. Solamente me enviaron el video. Entonces, no entendía bien el contexto. Pero, al parecer, fue en San Felipe. Le gritaban. Y le gritaban. Y le gritaban. ¿De todo? De todo. Y insultos. Que ya no hay plata. Que no alcanza para nada. Que lo otro. Ahora, si él quiere seguir haciendo eso, se está exponiendo. Ahora, yo le digo, me ha comentado a mí gente de Carabineros. ¿Han visto la cantidad de escoltas que lleva para todas partes? Impresionante. Claro. Impresionante. La protección. Y acá, cuando está aquí en Santiago, estamos llenos de Carabineros. No hay nadie. Yo no sé, ¿anda en algún lugar ahora? Ayer por lo menos estaba en la quinta región ahí en... Estaban pasando el temporal viendo en el edificio del Palacio Presidencial ahí en Chumbiña. Cerro Castilla. Exactamente. No, estaba también inaugurando una reunión de los alcaldes. De esta agrupación de los alcaldes. ¿De qué? ¿De qué? Yo creo que había de todo. Porque los alcaldes, tú sabes que son adversales. Pero... Ahora. Pero en un día complicado para hacer reuniones. Porque si tenés la comuna inundada, ¿qué te vas a ir a meter a reuniones? Yo creo que varios de los de Santiago no fue ninguno. Pero en fin. Pero ahí abordó el tema, dos temas abordó. El cambio de gabinete. Sí. Con el gabinete que tiene. Para que la gente se dé cuenta del equipo que tiene. Claro. Sí. Lo que lo complicó es el tema del proceso del caso Huracán en Temuco a raíz de la no... Lo mismo que pasó la vez pasada. Que se quedó dormido el abogado y la... Así es. Quedó un par. El gobierno quedó fuera como querellante. Claro. Y eso... Y eso... Él lo calificó de grave y que le iba a pedir explicaciones a la IGC para ver qué es lo que había pasado. ¿Y ustedes creen que se quedó dormido? La dirección jurídica. Porque el caso Huracán, ¿de cuándo viene, Pato? Yo no me acuerdo exactamente. El caso Huracán es del gobierno de Bachelet. De Bachelet, claro. Si no me equivoco, el general Villalobos estaba cariño de Carabineros. Le explícalo para que la gente sepa que lo quiera. El caso Huracán fue, entre otras cosas, un caso de montaje de parte de Carabineros respecto de escuchas telefónicas que se dieron por ocurrida y con un programa especial de estos, el programa de detección y de intervención telefónica que al final era todo trucho. Y eso fue un montaje que para inculpar a alguna gente en el tema de acciones violentas terroristas en la zona de Temuco, Mayer, Cucautín, en esa zona. Eso fue, ¿no, Pato? Sí, Operación Huracán es el nombre con que se conoce un operativo investigativo policial iniciado por Carabineros de Chile bajo el amparo de la ley de inteligencia que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile asociados con la CAM, Huaycham Aucamapu, en el marco del conflicto en la Araucanía. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que había descubierto mediante pericias técnicas que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas que incriminaban a los detenidos mediante la intervención fraudulenta de mensajes de teléfonos celulares razón por la que abrió una investigación contra la propia Policía Uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción, la investigación y asociación ilícita. Voy a pedirles los nombres de los mapuches que fueron procesados que hacen hoy, donde trabajan, que han hecho antes. Yo hoy día tengo serias dudas con la justicia. Entre ellos estaba Héctor Yaitún, Gary Yank. Héctor Yaitún Pessoa, los hermanos Rodrigo y Jaime Huanchuyan Cayul. Son los mismos terroristas que hay hoy día, Juanrique. Entonces, ¿qué operación huracán? ¿De qué justicia me están hablando? Por favor. No, perdóname, pero está bien lo que está diciendo el Pato. Lo que está diciendo el Pato es la verdad. Son terroristas que matan gente, asaltan, incendian y están en todos lados. El problema es que se descubrió que hubo manipulación de... Está bien, pero no quita que sean delincuentes. Han actuado. En ese caso en particular puede ser cierto. Pero investiguen los igual. Mira cómo están ahora, han arrancado, hay órdenes de detención. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que pasa es que la dirección jurídica del Ministerio del Interior tenía que presentarse por este caso... Enrique, no me justifique. No me justifique. No, no, simplemente para que la gente entienda por qué quedó afuera el gobierno de ser parte de la causa. No se presentaron, eso es. Pero el gobierno de la Bachelet, ¿no es cierto? Esto fue el gobierno de la Bachelet, segundo gobierno de la expresión. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para que le guiara a los papos, ensuciara a los papos y los otros salvar a los otros que son terroristas? Y además dejan evidencia los cambios que han hecho la dirección jurídica del Ministerio del Interior que no está funcionando bien. Sacaron para afuera un montón de gente que venía trabajando de antes, que tenía experiencia y qué sé yo. Lo sé. Que había cruzado varios gobiernos. Sí, pero está bien, Enrique. Y pusieron gente que es inexperta. Lo hizo el gobierno de la Bachelet. El hombre que se quedó dormido en el gobierno de la Bachelet y ayer Boris no lo dijo. Dijo, esto viene de antes, esto con anterioridad, como que quiso echarle la culpa a Pillera. Y después cuando se dio cuenta que iba a caer en manos de la Bachelet, se corrió. Llegó hasta ahí nomás. Porque están coludidos, hombre. La Bachelet vino a abrazarlo y a apoyarlo para la reelección y llamó a votar por apruebo. ¿De qué me hablan? Yo digo, ¿por qué no está preso el hijo de la Bachelet, hombre? ¿Cuántos años que está procesado y condenado y ya pelaron y no hay fallo de la Corte Suprema? ¿De qué me están hablando, por favor? No creo en nada lo que está pasando. Se los manejan. El que se quedó dormido, se quedó dormido porque le dijeron que hace 3.000 y así se ha acabado el problema. Porque quedan libres los otros que son delincuentes, terroristas. Y aunque hayan comprobado que hubo alguna adulteración, no quita el fondo de la investigación. Y también salvaron a los carabineros. Para no meterse en un lío con los carabineros. Tanto cuesta hablar. Enrique, hay que analizarlo en todo el fondo. Aquí está el marxismo metido en todo. En todo. Y las cosas pueden ser mucho peor de lo que siquiera parece. Puede ser mucho más grave todo. Pero mira, el pato me da dos nombres. Que es un gallo que tienen prontuario delictual, hombre. Y más encima están hablando del bono invierno que les van a dar ahora. ¿Cuánto, pato? ¿220 mil? 120 mil. Por persona. ¿Qué es lo que están haciendo? Comprar la conciencia de la gente que les... Porque son hasta mayores de 18 años. ¿Qué pasa en una casa donde hay 10 personas? Todos reciben. ¿Cuántos van a recibir? 1.800.000 pesos al mes. ¿Para qué trabajo? Y tienen los votos. ¿Y cuántos bonos de invierno van a dar? ¿Se habla de cifra, pato, no? Solo uno. No, pero en enero van a dar a... Solamente en agosto. Se paga en agosto. Ah, habían dicho que era fulio de agosto y septiembre. No, no, no. Solamente un. No, ese es el IFE laboral. Claro, el IFE laboral. ¿Viste? Es distinto. Bueno, está bien. Dice la hora. Está bien. Pero igual están dando, están regalando. Era previsible. Están comprando la conciencia de la gente. En vez de generar trabajo y esfuerzo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no vendemos el 51% o el 50% o el 48% de Codelco? ¿Cuánta plata recaudaría el Estado? Y la destinamos a otras obras. Si entre en capitales privados, el primer productor de cobre en el mundo, y van a preocuparse los minoristas de que hay un directorio que sea eficiente, transparente y no del gobierno de turno. Las empresas del Estado, ninguna gana plata. Todas pierden. ¿Y por qué? Porque no tienen dueño. Los dueños son los gobiernos de turno y los que están ahí. Cuando yo hice la denuncia contra Codelco, en Chucky Camata, por el robo del concentrado cobre, el gerente general era Nelson Pizarro. Personalmente no tenía nada que decir de él. Conmigo soportó un buen trato y todo. Pero, ¿cuántas platas se llevaron? Y ellos, ¿cómo lo sabían ellos? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo supe yo? Porque la misma gente los denunciaba. Lo mismo pasó con el alcalde Calama, con el alcalde de Antofagasta, que sucedió al Pedro Araya Padre, padre del senador y del diputado, el menor, que era Daniel Adaro, que en paz descansa. Pero, ¿cuántas cosas supe? Fui hasta declarar. Hasta declarar. Dándole argumento. El caso de la cara en rojo. Lo de la cara en rojo no son 25 millones de pesos. Muchísimo más. Ahora el abogado está alegando de que van a pedir una reconsideración porque van a pagar, van a abonar. Eso tiene que haber hecho el primer día. Si lo hubiera hecho el primer día, las cosas cambian. Pero no. Esto no va a cambiar. El problema es que no hay más allá de la Corte Suprema. La Corte Suprema ya falló. Estamos claros. Estamos claros en eso, pato. No, pero ¿qué te indica eso? ¿Por qué tienen a los militares metiéndolos presos? Para ellos no hay reforma a procesar penal. Le aplican el sistema antiguo y pueden estar investigando y están presos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ya son ladrones, sinvergüenzas, pillos y asesinos. ¿Y por qué no le reconocen a las Fuerzas Armadas que salvaron a Chile de un país comunista con Allende? Si los que están metiendo presos, ¿qué eran? Gente joven de 20 años, 22, 23 años, cumplían órdenes superiores, pero también corrían riesgo de morir, que muchos murieron. En el enfrentamiento con el MIR, con el frente de Manuel Rodríguez y otros más. Estamos mal, hombre. Estamos mal. Espero que la gente entienda. No pierdan el tiempo en escuchando la cuestión de la Constitución, que esto es el otro lado. Van a perder el tiempo. Voten rechazo. Si quieren la libertad, voten rechazo. Y si quieren una democracia representativa, no se equivoquen cuando voten. Vean el currículum, vean el historial, quiénes son los que se están postulando. Porque si no, la corrupción está igual. ¿Cuántos políticos presos hay por sinvergüenza? ¿Cuántos? Hoy día, ninguno. Estaba leyendo, fíjate, una declaración de una entrevista que le hacen a Rodríguez Elizondo. No sé si lo conoces tú. ¿Lo has escuchado? Sí. José Rodríguez Elizondo. Que es muy contrario al tema de la plurinacionalidad. Exactamente. Y cómo denuncia, y lo hace con conocimiento, porque él conoce bien el tema de Perú y de Bolivia, ha estado viviendo ahí, cómo no está ajeno Evo Morales al tema de la plurinacionalidad en el proyecto de constitución que se va a votar el 4 de septiembre. El concepto que según dice José Rodríguez Elizondo, que él va a votar rechazo por una razón específica, dice que hoy va a votar rechazo por la plurinacionalidad. Concepto que desmilita al Estado chileno y cuyos grandes artífices políticos son Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Cómo en Estados Unidos? Esta plurinacionalidad se introdujo en el debate convencional camuflado entre elementos que parecían similares como interculturalidad, cuidado por el ecosistema, regionalización, dice Rodríguez Elizondo. Y da una larga explicación bien fundamental de los propósitos que hay detrás de impulsar esto de la plurinacionalidad para lograr esta especie de... que tú siempre has mencionado que se lo has adjudicado al foro de Sao Paulo, pero que en este caso es una búsqueda indigenista a Inmará de unir y destrozar la unidad chileno-peruana, por ejemplo, para recuperar mar para Bolivia. Pero mira, a mí no me sorprende, Enrique. No te sorprende, pero es bueno que la gente no sepa qué es detrás de esto. Está la mano de Evo Morales, como lo veíamos en esa foto donde preguntábamos si íbamos a ganar, no íbamos a ganar, como comentaba el pato recién, efectivamente creo que Evo Morales está más interesado de lo que parece en lo que pasa aquí el 4 de septiembre. Pero por supuesto, porque Chile para ellos es un tapón. Claro. No. Son marxistas... Que siguen en la prueba es un triunfo de la izquierda latinoamericana. Así es, efectivamente. El Evo Morales es el principal traficante de drogas hoy día en América. Antes estaban los colombianos, y del cartel de Cali y del cartel de Medellín mataron a Escobar, la Viria. Y los otros están presos. Los de Cali. Esa gente con la plata que ganaba en la droga crearon industrias. Fueron muy inteligentes. Y no le dieron la extradición que la estaba pidiendo Estados Unidos. No se la dieron. A Evo Morales, la Ana Peña se la dieron en cualquier momento. Evo Morales es el que más drogas saca. ¿Y por qué le interesa Chile? Porque por aquí lo sacan. Por aquí lo sacan. Más que por otro lado. Entonces, no nos contemos cuenta entre nosotros. Acá, y vuelvo a insistir, no pierdan el tiempo, y aunque tenga tiempo, infórmese. Pero lo que están promoviendo cuando Boris habla de que el gabinete lo va a evaluar después del plebiscito. Por supuesto. Capacito que se pierda y vendiendo la votación que se va junto con el gabinete. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a gobernar? El Parlamento hoy día, prácticamente en el Senado, no tiene la mayoría. Es casi un empate. Y muchos senadores de izquierda gente que no está de acuerdo. Y no pueden decirlo públicamente porque los van a castigar, la izquierda. Pero se han manifestado que no están dispuestos a que se termine con el Senado. Entonces, el argumento que hay, claro, porque quieren defender la pega los que están recién electos. Ojo con lo que pasa. Sí. Ahí estás dando en un tema que hoy día algo se ha conocido. de lo que fue la conversación en Cerro Castillo entre Boris y los socialistas. Trascendió que el senador José Miguel Inculto y su matrimonio mal ha venido actualmente. Lo que pasa es que aquí manejan los comunistas, Enrique, no los socialistas. Claro. Por eso es que voy a tu pregunta. ¿A qué va a pasar si pierde la prueba o gana el rechazo, como así lo indican las encuestas al día de hoy? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar más allá de un mero cambio de gabinete? ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? No, que no va a poder llevar a cabo el plan que está haciendo de gobierno. Porque si gana el rechazo, es un rechazo al gobierno, incluido el presidente. Él ha hecho campaña en favor de la Provo. Y están tirando plata por todos lados para financiar. Nadie está preocupado para investigar. Pero vean, desencuentan. Por ahí una alcaldesa de no sé si de la Cisterna, no sé por dónde, hablando que los demócratas cristianos que van a votar en contra no son demócratas cristianos. Se salieron del acuerdo. ¿Cuál? Yo no sé cómo se llama la mujer, parece que hubiera demócratas cristianas, no tengo idea. Pero es una alcaldesa de La Pintana. Puede ser. Alcaldesa Pizarro. Exactamente. Exactamente. ¿De qué partido es? Democracia Cristiana. ¿Con qué autoridad habla la democracia cristiana? Aprogó con una minoría insignificante de militantes. 325 personas. Eso no es la democracia cristiana. Por lo tanto, lo que ella está haciendo va a estar ¿en qué parada? ¿La izquierda? ¿Machistas? ¿Por qué vamos a tener que apoyar a un gobierno que quiere destruir la historia de Chile? Ni siquiera ellos saben lo que quieren hacer. Porque quieren cambiar la constitución para amarrar el poder para siempre. Para siempre. No se equivoquen. solo la libertad es un camino para vivir en paz. Pero sí tenemos que tener conciencia que el mundo político no ha hecho la pega que debe hacer. si hay desigualdad si hay desigualdades le hicimos el pago y estamos en camino marxismo. Porque no hemos corregido las injusticias que produce el sistema. La libertad trae consigo la corrupción. a las leyes para meter peso a los sinvergüenzas y también limpiar en el poder judicial esto que hayan nombrado presidenta del consejo del tribunal constitucional. ¿Tú sabes quién es no es cierto Enrique? Una señora Núñez. ¿Núñez? Muy cercana muy cercana a Boric. ¿Efectivamente? ¿A Boric? Sí, pero abogada... Muy cercana. Exactamente. ¿Y por qué la pone? Muy cercana a los temas de Orden Mapuche. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿para dónde vamos? Si ya desencuentran, se quieren tomar el poder total. Porque en el tribunal constitucional ahora creo que están en empate o tienen una leve mayoría en el gobierno. Eso va a significar que el tribunal constitucional no va a poder operar. Va a operar. Pero ideológicamente. Dígale al país, o sea, esta persona no está para defender el tribunal constitucional, ¿crees tú? ¿Por qué eso? No, no, no tiene por qué defender al tribunal constitucional. Lo que tienen que defender los antecedentes, las peticiones que se hagan al tribunal sobre determinada manera que consideran lo que demandan es porque consideran que es inconstitucional. Le requieren al tribunal constitucional sí o no para que se pronuncie. La Contraloría en materia constitucional sólo puede actuar frente a lo que hay. Si yo digo, mire, el gobierno está haciendo tal o tal cosa porque la ley dice esto y esto otro, la Contraloría emite la opinión sobre esa ley, pero no sobre la actuación del tribunal constitucional. Está muy bien explicado. Lo que pasa es que en la nueva constitución el tribunal constitucional desaparece. Así es. se establece una corte constitucional. Por eso te digo, pero resulta que pueden hacer ahora. Entonces, si ella va ahí y es partidaria de Boris o amiga de Boris o todo lo que sea, ¿está puesta estratégicamente ahí para defender el tribunal constitucional o para acabar con el tribunal constitucional? Eso es lo que quiero saber. No, Enrique, ella no va a poder acabar con el tribunal constitucional. Si gana el rechazo, van a hacer modificaciones a la constitución con el Parlamento actual. Tienen hasta dos años por ejemplo. Cuarto o séptimo. Claro, no, pero pueden hacerlo. Tienen dos años para cambiarlo. Pero se van a ir al hoyo porque lo que le ofrecieron al país, ¿qué es lo que le han ofrecido a la gente? ¿Qué le están ofreciendo? ¿Empleo? No. Desarrollo tampoco. Tú dices si gana el rechazo o si gana el apruebo. No, si gana el rechazo, si gana el apruebo, van a modificar la constitución que va a empezar a regir a contar de marzo más o menos por las modificaciones de los artículos transitorios, Enrique. Y en esos artículos transitorios, que tiene que haberlo el parlamento, van a meter la cola al diablo. Ahí. Y no van a faltar quienes dentro del Congreso se den vuelta la chaqueta para acomodarse con el gobierno. es el mundo chileno. Los consecuentes son muy pocos. La derecha está equivocada en la forma que está actuando y le dan duro cuando se meten. La derecha quede ser que hay ahí y se voten tranquilos, nada más. Votan a nivel individual. Porque lo que decía ayer un diputado, presidente de una comisión, cuando decía el que se une con la derecha, ¿no es cierto? Eso lo dijo Tomis alguna vez. Tomis, esa frase de Tomis. Claro. El que gana con la derecha, la que gana es la derecha. Exactamente. Pero ayer el que habló... Tú decías y el que se une con los comunistas quien gana, ¿tú decías eso? Sí. Claro. Eso es. Claro. Pero eso nunca lo dicen. Nunca hablan de eso. Entonces, no, Enrique, yo insisto, las consecuencias las estamos viviendo ya con la inflación, con esto de las lluvias que van a llover hoy día, mañana, nieve y todo lo demás, ahí se va a ver la pobreza. La gente que vive en poblaciones que viven con cartones, con todo. Qué bueno, qué bueno que toques ese tema. Hemos estado dándole con el pato ese tema bastante, tal vez. El pato con más énfasis que yo. Lo cual creo que es bueno no dejar de advertirlo. Por eso cuando veo los alcaldes que se andan mojando y realizando como destacaba ayer yo al alcalde de Codina, que ni lo conozco personalmente, pero me da la impresión que que de Cuente Alto es una que es una demostración importante de cómo pueden ser los padecimientos de la gente que con esta situación climática empieza a... Tanta Alto, una comuna sobrepoblada. Exacto. Pero además, pues están en millones de habitantes. Santiago también, por pato, tenemos ocho millones de habitantes. El otro día anduve en el centro y vi las carpas que tú decías, pues ¿cuál? Sí. Al costado del río Mapocho, en ahí, por Santa María. Pero si tú vinieras aquí a Moneda, Moneda con teatino, hay nueve personas que están durmiendo votados ahí y el presidente está al lado. ¿Por qué no viene para acá? ¿Por qué no los ve? ¿Cómo no sacan a toda esa gente? Lo he dicho, ¿cuántas veces? Pues que en 10 hectáreas de terreno para el lado de... de cualquier lado donde hay terrenos que vienen nacionales, se lo vende al gobierno, al mismo gobierno se lo vende para construir ahí un lugar para asistir a toda esta gente con asistencia médica, colegio para los hijos de ellos, porque toda esta gente ¿dónde están los familiares? Son gente que son alcohólicos, son drogadictos, que no los ayuda a nadie en la obligación del Estado. ¿Cómo es posible que estemos a 10 metros de la moneda y el presidente ha pasado alguna vez para acá? Nunca. Ya le cambió, se cortó el pelo ahora, ya no es pelucón. Quiero ser pelado. Si se le nota, Jacko. Se le nota. No, el que ya... Bueno, yo no sé quién para hablar del tema, pero Jackson tiene ese problema. Sí, claro. ¿No quiero ser pelado? Sí, sí, se rapó por lo mismo. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero es lo de menos, Pato, estoy de acuerdo. Es lo de menos. Pero yo voy a la situación que estamos viviendo y no hay medida. Ahora, si gana el rechazo y Boris hace un cambio de gabinete, tiene que sacar a los comunistas del encargo político, defensa, economía, a todo lo que está metido en eso. Fuera. Pero, cuente la mano en el corazón. ¿Tú crees que va a hacer eso? A ver. No hay culo para eso. Perdón, perdón, no te escuché mal. Sí, claro. No hay chapa para eso. Escúchame. Si él quiere terminar su gobierno y pierde con el rechazo, va a tener que cambiar porque ese es un repudio y un rechazo absoluto de lo que están haciendo. Si no, que se amarre los pantalones porque las acusaciones constitucionales les van a venir con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Porque la gente lo está pidiendo con el rechazo que cambie el gabinete. ¿Y por qué está diciendo lo vamos a ver después del plebiscito? Lógico, ¿por qué quiere ganar? Va a perder. Si pierde, si yo fuera parlamentario, le tiro acusaciones constitucionales. Y voto abierto, nada de voto cerrado. Den la cara. Que la gente vea. Porque si va a seguir gobernando como lo están haciendo, este país va a terminar en una guerra civil como lo taudí en la Araucanea. Aquí hay que hacer cambios profundos, Enrique. Y en democracia se puede hacer. Lo hicimos, pero al revés. Para desquitarse contra las Fuerzas Armadas que permitió que todos los que están en el poder político como yo también yo llegué gracias a las Fuerzas Armadas que dieron tranquilidad, cambiaron la Constitución y establecieron un procedimiento porque el país estaba destruido y no está destruido por las Fuerzas Armadas. ¿Qué le sacan a las Fuerzas Armadas en materia económica? Nada. Asesinos. Mataron gente, miles de personas. Mentiras, mentiras y mentiras. Juicios. Ahí están durmiendo. No hay condenados. ¿A quiénes condenaron? A los que ya actuaron para el 11 de septiembre, para el 12 de septiembre, el 13 de septiembre. Era una guerra. Era una guerra. En cambio, los que mataron a militares y a otros están hablando de indultos. Ah, o no, indultos que el presidente ya ha marcado. Amnistía. Están hablando de sacar una ley de amnistía. ¿Se van a traer? ¿Y el Poder Judicial? ¿No van a opinar? Si este país está descompuesto, hay gente que son profesionales, que se formaron en democracia y en libertad y agachan la cabeza. Agachan la cabeza. No, Enrique. El rechazo es la gran oportunidad para exigir al gobierno que haga los cambios que tiene que hacer. Los comunistas no creen en la democracia, la utilizan y la destruyen. Hay que sacarlos. No pueden estar. Se les dio la oportunidad a 32 años que han estado en el poder por anga o por manga y que han hecho nada, de nada. Los tienen destruidos a nosotros. Tienen destruido el país. Mira, son tantas las cosas que se pueden hacer pero yo ya no... estoy agotado. Pero... Bueno, todavía falta lo más importante, hay que votar el 4 de septiembre. Pero ayúdame, po. Sí. Ayúdame, po. Hay que votar el 4 de septiembre. ¿Cómo vas a votar tú? ¿Qué le dirías a la gente? A ver, si yo no tengo idea cómo votar, a ver, yo quiero votar por el apruebo. ¿Qué me dirías? ¿Quiere votar por el apruebo? Que por lo menos se informe bien en qué consiste el apruebo. ¿Y cómo le voy a pedir a un obrero de población que se informe bien? Sí. ¿Y eso la mayoría? No, sí. Señor. Bueno, sí, la cosa, en eso que tú dices con tanta pasión y fuerza que la diferencia se simplifica y se sintetiza entre libertad y esclavitud, eso es, pues, tú lo dices así, tú debes defender esas ideas, tienes que perder las cosas. Yo estoy de acuerdo que es importante reiterarlas. Pero estoy equivocado, ¿no? Estoy mintiendo, estoy falseando. nombre de un país marxista que haya con libertad sacado a sus pueblos de la miseria. Un hombre uno. Así que si lo saca la miseria saca el comunismo en ese país. Pero si se toman el poder para ello, Enrique, se han enriquecido con el poder y van lavando el cerebro a mucha gente que el capitalismo, ¿no es cierto?, la corrupción, se hace rico a los ricos más ricos. Nadie nació rico. Podrán tener herencia, recibir otras cosas, todo lo que quieran. Pero no, la libertad, lo repito siempre, no se olvida de un derecho natural. El emprendimiento son las cualidades que el ser humano tiene. Y cuando me hablan de las razas, todas las razas son diferentes unas a otras. Los orígenes. Por eso que aquí en Chile cuando me hablan de los mapuches, de los originarios, somos todos chilenos, hombres. Todos los mapuches que hay hoy día son descendientes de los originarios, pero ellos se modernizaron, pues. Hay abogados, médicos, profesores, tan integrados como todos nosotros. Entonces vamos a pedir acá que los pueblos originarios, los que llegaron de España, pidamos también que nos den los españoles, los que llegaron de Francia, también los alemanes que llegaron al sur, también, o sea, hacemos pedazos del país. Chile es uno solo. Chile unitario. Pero sí, y presenté proyectos de ley para crear los gobernadores y terminar con los intendentes, para que las regiones puedan incentivar la inversión y competir con otras regiones aprovechando la naturaleza que tenemos. El norte, la minería, los militares lo hicieron. se llenaron de empresas mineras, no, se están robando la plata, generaron trabajo, desarrollo, creció el norte. Creció el norte. Si los que se roban la plata son los que tienen el poder, no los empresarios, el poder político. pero si Evo Morales quiere meterse con el norte y está haciendo su plan. Yo lo persigo, hombre, porque es traficante de droga, pesco todo lo que tiene allá, los que están drogados, los meto presos y los interrogo, cuenten la pepa y me cuentan todo. A eso no los expulso, a eso los interrogo porque están ahí. Si los expulso van a seguir sacando droga.